Dímelo mi gente, este es Jody Boy, saludando a la gente de Magic Entertainment, ya tu sabes no hay brillas de la J.B.B. Bueno mi gente, estamos aquí al Punto Radio Show, ya saben, Trenton New Jersey, DJ, con el de la J, Baby Jody, bienvenido a Trenton, no hay Bray matando la liga papi, ya no sabes quién, Trenton por primera vez, vamos a romper como se supone Young Boss, no hay Bray, baby. 21, 16, 17, 20, 21, COVID, 21, 26, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 19, 28. Juegos culpable dos locos enamorados totalmente diferentes igual en la verse porque me persigue dime que consigue que me pongo tiempo puede que te olvide dime que consigue que me pongo tiempo puede que te olvide dime que consigue dime que consigue y dice hola dime si tu andas sola porque tanto me moras y te llevo el bando se mora porque tanto me moras te llevo el bando se moras y te voy a seguir mas con todo que quiero que hagas de llora si me quieres a que estoy tu sabes bien lo que doy aunque de una vez nos fallamos en el ensino no encontramos si me quieres a que estoy tu sabes bien lo que doy aunque de una vez nos fallamos en el ensino no encontramos me contaron no te has enamorado y que todavia tu hablas de mi olvidas lo malo del pasado recuerda cuando nos vamos a vivir si tu quieres siempre en el suelo y amorita mamacita como ha pasado el tiempo y tu sigues tan bonita p contextos un mensaje yan 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 la torta papi la torta papi ay y No sé qué está pasando You already know what it is